¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Yo soy Aaron y bienvenidos a un capítulo especial de Looney Tunes Un Mundo de Locos. Hoy vamos a ver toda la información del evento y animaciones de dos nuevos personajes inspirados en el Super Bowl. Es importante mencionar que habrá un evento para cada uno de estos, no uno solo para los dos. Y también que esta información es beta, así que podría cambiar. Empecemos con el nuevo Kike Gavilán, un atacante épico del pueblo. Su poder máximo es de 16.075, su ataque 752, defensa 767, vida 1.408 y velocidad 135. Este Kike será el que vaya por el touchdown mientras Gosamer Defensa se encarga de bloquear a los enemigos. Tiene relación de amistad con los atletas y con Gosamer más 10 de ataque, defensa y velocidad cuando tengamos alguno como aliado. Su ataque normal causa 789 de daño al enemigo y le roba un aumento de velocidad. Su primer ataque especial con recarga de dos causa 1128 de daño al objetivo y si lo derrota gana dos aumentos de velocidad por el resto del combate. Su otro ataque especial con recarga de dos causa 639 de daño a todos los enemigos. Le roba dos aumentos de velocidad y puede ser crítico. Su primera habilidad pasiva, este personaje tiene 10% de probabilidad de crítico y esquiva por cada aumento de velocidad, máximo 5. Su otra habilidad pasiva, Kike tiene más 15% de ataque y velocidad. Y su última habilidad pasiva, una vez por turno, cuando nuestros personajes ganan defensa, él gana 3 aumentos de velocidad. Ahora veamos al nuevo Claudio. Es un apoyo épico del pueblo. Su poder máximo es de 16787, su ataque 549, defensa 996, vida 2308 y velocidad 101. Tiene rivalidad con los atletas. Al comienzo del combate, si hay alguno como enemigo, él gana 15% más de ataque. Su ataque normal remueve 75% del medidor de turnos de un enemigo y cura al aliado con menos vida 411 puntos. Su primer ataque especial causa 713 de daño al enemigo y le da una tarjeta amarilla. Su primera habilidad pasiva, cuando un enemigo recibe su segunda tarjeta amarilla, lo aturde y remueve un aumento de velocidad. Su otra habilidad pasiva, cuando un enemigo con burla ataca, le da una tarjeta amarilla e inflige 3 reducciones de defensa por 2 turnos. Su siguiente habilidad pasiva, cuando un enemigo causa crítico, le da una tarjeta amarilla y le inflige 3 reducciones de ataque por 2 turnos. Y su última habilidad pasiva, al comienzo del combate, le da a todos los miembros del equipo entre 2 y 3 aumentos de defensa por 3 turnos. Dos personajes increíbles, me sorprendieron sus habilidades la verdad, más las de Kike de hecho, parece súper fuerte. Y pues Claudio cambia el juego un poco con eso de las tarjetas, está muy cool. Ahora veamos la información del evento. Será un evento de 7 días. Y los personajes destacados esta vez serán... Este Kike, Cosamer Defensa, Lobo Taur, Silvestre Slaslo, Dr. George Stein, Elmer el Decidido, Silvestre Boxeador, Lucas Elfo, Lucas Pugilista, Hippety Hopper, Box Torero y Silvestre Junior Picador. Se necesitará mínimo nivel 20. Y necesitaremos llevar a estos personajes a las dos campañas por lo visto especiales para juntar cascos. Estos cascos, como en el evento del maestro, nos servirán para girar la ruleta. Esperemos que mejore esa ruleta, estaba medio mala la verdad en el anterior. O por lo menos que pongan el intercambio como el del maestro Spiri. Porque estuvo muy bien. Acá dice que también podremos cambiar estos cascos por piezas de personajes excepcionales. No lo sé, no creo que nadie quiera cambiarlas. Nosotros queremos piezas de los personajes nuevos. Ya veremos qué tal. Igual va a estar el torneo normal. Y las misiones especiales. El progreso de los actos 1 y 2 de la primera campaña se van a estar reseteando. Las misiones especiales van a ser muy parecidas al anterior evento. Para ganar cascos esta vez, también materiales de tuneo, pociones y eso. Ahora nos recomiendan unos cuantos equipos para el primer personaje que va a ser este nuevo Kike. Y pues se los voy a decir, bros. Un equipo de defensa. El nuevo Kike. Gosamer defensa. Elmer el decidido. Y Porky. Un equipo de crítico. Este Kike. George forajido. Lobo Taur. Y el Dr. George Stain. Y equipo de esquiva. Este nuevo Kike. Penélope Modelo. Spiri. Y el Correcaminos. Debemos de probar esos, la verdad. Pero bueno, bros. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. A ver qué tal se ponen estos nuevos eventos. Y pues, si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle a me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.